Las Comisiones Unidas de Gobernación y Comunicaciones y Transportes consideramos viable el hecho de estar, con pleno respeto al ámbito de competencias que arriesgue el sistema federal, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a implementar las tareas necesarias a fin de que la empresa que llevó a cabo los trabajos de rehabilitación de esta importante carretera del kilómetro de 26 de Gloria, a la brevedad de llevar a cabo el mantenimiento y la reparación del nido. Con este mantenimiento a la cinta asfáltica en Monterrey-Moblaredo, se mejorarán las condiciones para arriesgar el mal estado que prevalece en la red federal libre, buscando brindar mayor seguridad a los usuarios de esta vía carretera, coadyuvando con ello a que el comercio exterior se vea beneficiado por el paso de gran número de camiones de mercado internacional, por lo que es importante que se lleven a cabo las cuestiones para su reparación y mantenimiento como una prioridad estatal.